Tomé la decisión de explorar mi país de origen y ha sido la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Me permitió capturar lugares en Bolivia que no sabía que existían. Y también descubrir la belleza de las tradiciones que solo se pueden encontrar aquí. Me siento orgulloso de saber que gracias a la topografía de este país, nace un producto como el sindaco. Un destilado de sabor refrescante y respaldado por una marca llena de valores que lo impulsan como escasa real. Durante la vendimia se realiza la cosecha para todo el año y el 70% de la uva que utilizan se compra de la comunidad para ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Es una marca establecida hace muchos años atrás, pero que sigue enfocada en siempre seguir innovando. Después de compartir tiempo conociendo a las personas que dan vida al Singani y sumergirme en su cultura, me hace sentir todavía más orgulloso de ser boliviano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!